Hay un compromiso del Estado de Chile en la elaboración de un plan de acción sobre empresas y derechos humanos y ahora con la creación de la subsecretaría la incorporación de ese plan en el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos que tiene que estar listo en enero del próximo año.